Música Hay dos noticias muy importantes que han tocado muy de cerca lo que es la Santa Sede y sobre todo el Papa Francisco. Ayer mismo el Papa hizo una sorpresa, el gobernatorato, el gobierno del estado Vaticano ha iniciado lo que es el centro de verano para los chicos de los padres de familias dependientes que trabajan en el Vaticano y desde julio hay una serie de actividades que estos muchachos hacen y realizan en el aula Pablo VI. Ayer sorpresivamente tuvieron una agradable visita. El Papa Francisco les llegó a ver. Tenemos aquí con nosotros a nuestro director editorial Andrea Tornieli quien vamos a hacer un momento, un comentario sobre lo que es esta emoción que habrán sentido sobre todo los niños de verse al Papa que les llegó a hacer visita. ¿Qué tal? Hola Andrea. Hola. Es algo un poquito extraño ver en el Vaticano en la aula Pablo VI que es la aula de las audiencias ver así estos chicos que comen, que juegan, que hacen todo lo que se hace en las parroquias y también verlo en los jardines vaticanos y jugar en estos lugares. Creo que el Papa, viendo la experiencia difícil que han hecho la familia en el tiempo del lockdown aquí en Italia, ha querido darle una pequeña ayuda también a los hijos de los dependientes de la Santa Sede del gobernatorato porque puedan pasar unas semanas haciendo estas actividades. Pero fue un momento muy lindo. Claro que se ve como el Papa está muy contento cuando puede hablar con los niños, con los jóvenes, estar de esta manera. Pero fue muy peculiar el hecho de que estas cosas se hacen en lugares donde nunca se hacen y que estamos acostumbrados a verlo en toda otra manera. Sí, un poco como más ceremonioso porque son eventos muy religiosos y hay más audiencias, etc. El Papa además quiso inmediatamente dar consejos y platicar un momento con los chicos. Ellos todavía están anonadados de ver esta bellísima sorpresa. ¿Más o menos algunos de estos comentarios que el Papa les dio? Sí, lo que llamó la atención fueron las palabras que él dijo enviándole a no ser egoísta. Es decir, a aprender bien que para ser feliz necesita del otro. Es decir, que para ser contento tú necesitas los amigos. Es decir, que estamos juntos. Esto es algo de natural, no simplemente cristiano. Nosotros somos hechos en nuestra naturaleza para ser en relación con los otros. Entonces, aprender esto y no es así fácil porque estamos viviendo en un tiempo en lo cual es el individuo y se busca aislarlo. Se busca que tenga contacto solo con los medios, las redes sociales, pero a través de una computadora, no en relación con los otros. Aprender bien que estamos contentos si tenemos relación con nuestros amigos. Esto es una enseñanza simple, pero que es muy importante para la vida. Sí, no es fácil porque la sociedad te está indicando exactamente eso, el individualismo. Y el Santo Padre, sobre todo en esta, desde que empezó la pandemia, ha dicho siempre que estamos todos juntos en un solo barco. Que nadie tiene que quedarse atrás, que todos vamos hacia adelante para salvarnos todos, porque dependemos todos de todos. Sí, y me llamó mucho la atención cuando él dijo que nadie se salva solo y necesitamos los otros. Y el tiempo difícil que estamos viviendo, porque en el mundo la pandemia desafortunadamente continúa y nos muestra nuestra fragilidad y al mismo tiempo nuestra necesidad del otro. Nuestra necesidad de ser y de considerarnos como hermanos, no solo en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros países, pero también entre países diferentes. También se ha hecho ya público un instrumento canónico pastoral que habla sobre los diferentes proyectos de reformas de la comunidad parroquial y de las reestructuraciones diocesanas. Es así como la instrucción, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia comenzará una nueva reforma en las parroquias. Esto es un documento hecho y redactado por la congregación para el clero. ¿Nos puedes explicar este documento un poquito y brevemente? Claro, es que es un paso en la historia, que es una historia muy larga, de la parroquia. Y para que la parroquia pueda transformarse y ser siempre más evangelizadora, es decir, siempre más un instrumento de anuncio y hacerlo en un tiempo en lo cual faltan sacerdotes. Por ejemplo, aquí en Europa, por seguro, faltan sacerdotes. Entonces, faltan personas ordenadas que puedan celebrar la misa y al mismo tiempo la parroquia tiene que acercarse a ambientes, lugares de trabajo, comunidades que no siempre son simplemente territoriales. Es decir, que sea algo que pueda acercarse a los otros, no simplemente pedir que los otros vengan en un lugar. Creo que esta es la idea que está detrás de ese documento y con un protagonismo mayor de los religiosos, consegrados y consegradas y también de los laicos, que tal vez pueden ayudar y tal vez sustituir cuando no está el cura. Claro que la misa solo el sacerdote puede celebrarla, esto lo sabemos. Pero hay sacramentos como el bautismo, la esequia, los funerales, que pueden ser presididas por una religiosa, por ejemplo, o también por un laico. Ya esto está pasando. Pensamos Amazonías, pensamos aquí en Europa, unos países donde faltan muchísimos los sacerdotes. Entonces es una transformación, pero siempre con el objetivo que no es de reformar para reformar. El objetivo principal es cómo anunciar mejor el evangelio, cómo acercarse a la gente que sufre, a la gente con sus preguntas. Entonces, cómo evangelizar. Se habla la parroquia casa en medio de las casas. Este es un término que creo que te da mucha sensación de acogida, sentirse bien en la iglesia. ¿Hay algún punto de la reforma que toque este tema específico? Sí, esto está bien explicado y bien dicho, que la parroquia es la casa de todos, es la casa de las familias. Como la familia es una iglesia doméstica, en las primeras iglesias de la familia, la parroquia es la iglesia de todas las familias. Pero es una casa que tiene la tarea de acoger, que tiene las puertas abiertas para la gente que llega de cualquier condición, de cualquier situación, para pedir una ayuda. Para pedir una ayuda que es material, pero muchas veces es, antes de todo, espiritual. Es decir, una buena palabra. Es decir, sentirse acogido, ayudado y ayudado para cumplir un camino. En este sentido, la idea de casa es algo que no abre el corazón, porque en nuestra casa estamos bien. Entonces, la parroquia tiene que ser un lugar acogedor. Y bien, amigos oyentes, nosotros nos veremos la próxima semana con otro tema de gran interés en lo que es Estudio 9. Hasta la próxima.